Coches de servicio Mira, este es un gran autobús rojo Es por la mañana y el autobús empieza a funcionar Su trabajo es transportar pasajeros De una parada de autobús a otra Este es un autobús azul Va hacia el autobús rojo ¡Oh, no! El semáforo está roto Todas las luces parpadean al mismo tiempo Puede causar un accidente Si ocurre un accidente Se llamará la policía Enciende su sirena Y se apresura al lugar del accidente La policía investiga de quién es la culpa Y qué hacer a continuación ¡Oh, el semáforo está fijo! Ahora podemos pedir ayuda Esta es una ambulancia Tiene una cruz roja encima La ambulancia es muy rápida Tiene que llegar a tiempo Pero, ¿quién llevará los autobuses al taller de servicio? La grúa La grúa La grúa es un vehículo grande Con un motor potente Cada día Transporta automóviles Que no pueden moverse por sí mismos Mira, la grúa Está llevando los dos autobuses Al taller de servicio Al mismo tiempo El semáforo está reparado Coches de servicio Pueden volver al garaje Adiós, amigos Adiós 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 Adiós